¡Yeah! Cuando lo veré yo Estaba la paja, la pinta, la sombra de un verde limón Con las alas cortaba las hojas, cuando el pico cortaba la flor Estaba la paja, la pinta, la sombra de un verde limón Con las alas cortaba las hojas, cuando el pico cortaba la flor ¡Ay, ay! Cuando vaya mi amor ¡Ay, ay! Cuando lo veré yo Estaba la paja, la pinta, la sombra de un verde limón Con las alas cortaba las hojas, cuando el pico cortaba la flor Estaba la paja, la sombra de un verde limón Con las alas cortaba las hojas, cuando el pico cortaba la flor ¡Ay, ay! Cuando veré a mi amor ¡Ay, ay! Cuando lo veré yo Daré la media vuelta, daré la vuelta entera, daré un pasito atrás, haciendo la reverencia Pero no, pero no, pero no, porque me da vergüenza Pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, porque sí, pero 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 sí, porque sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, porque sí, pero 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 sí La bucanera tocaba este sol Estaba la pajarapista, la sombra de un verde limón Las alas cortaban las hojas, cuando el pico cortaba la flor Estaba la pajarapista, la sombra de un verde limón Las alas cortaban las hojas, cuando el pico cortaba la flor Ay, ay, cuando veré a mi amor Ay, ay, cuando lo veré yo Estaba la pajarapista, la sombra de un verde limón Las alas cortaban las hojas, cuando el pico cortaba la flor Estaba la pajarapista, la sombra de un verde limón Las alas cortaban las hojas, cuando el pico cortaba la flor Ay, ay, cuando veré a mi amor Ay, ay, cuando lo veré yo Estaba la pajarapista, la sombra de un verde limón Las alas cortaban las hojas, cuando el pico cortaba la flor Estaba la pajarapista, la sombra de un verde limón Las alas cortaban las hojas, cuando el pico cortaba la flor Ay, ay, cuando veré a mi amor Ay, ay, cuando lo veré yo Daré la media vuelta, daré la vuelta entera Daré un pasito atrás, haciendo la reverencia Pero no, pero no, pero no, porque me da vergüenza Pero sí, pero sí, pero sí, porque te quiero aquí ¡Abre, se abre la puerta, señoras y señores! Este es el partido de amores para mis chistolas Y de regla de queda Y el bien sentado, bien pegado Y levantando su gorra Ahí lo tenemos Haciendo la primer jugada de esta tarde Darme un segundo a este Y el bien puesto como pegado En el nuevo de todo Se autorizan las de tráfico que lleven ¡Ay, la primera se las hace! ¡Ahora no lo van a decidir! ¡Ahí lo tenemos! Por cierto, fíjate Yo pensé que mi vieja me estaba engañando Es que uno nunca sabe Como uno que viene de lejos, que trabaja afuera Imagínate, yo vengo desde Morelia Como seis horas para llegar hasta allá Y mi vieja me dijo que en mi casa se hacía el amor A la una de la mañana Estuviera yo o no estuviera Así que me tengo que regresar temprano Te decía, yo pensé que mi vieja me estaba engañando La otra vez que llego más temprano De lo acostumbrado a la casa Que corre al baño Dije, desgraciada, algo me escondes Que voy al baño, reviso el baño No encuentro nada Que salgo del baño y que volto a la cama En la cama estaba un pantalón, una camisa Unos tenis night número siete Fue donde reflexioné Dije, mi vieja no me engaña Me quiere mucho Mira, hasta calzones, ropa me compró Que me siento en la cama Medirme los zapatos debajo de la cama Dijo, mi amor ¿Qué hacía ese hombre abajo de la cama? Dijo, no sé Pero arriba hace maravillas, gordo Le digo, me estás engañando Dijo, no, ¿cómo cree? Dijo, entonces, ¿quién es ese hombre? Dijo, está bien Te voy a decir ¿Quién es ese hombre? Ese hombre que venga abajo de la cama Es el que paga el agua La renta, la luz La colegiatura del niño Dijo, ay mi amor Súbelo para la cama Él dice, nos va a enfermar el güey No me lo quita Mi buce Y la barra Ay, Dios mío Nuestras señoras y señores Ay, Dios mío Ya no se escucharon, chivo Acá, bueno, amigo Usted es mi cura En poca litita Y vaya siempre La mejor jugada Ay, Dios mío ¿No se ha venido? Ay, Dios mío Dicen que del plato a la boca Se cae la sopa Que a mí me van los dos plato Me pide el chivo Ay, Dios mío Vengo yo a la camioneta Cuando de repente que escucho A ver Ese de la cúmer azul El de la cúmer azul La orilla es a la orilla Cúmer azul La orilla es a la orilla Me hago a la orilla Pasa el de la cúmer azul Y te lo revisan Yo venía en un atajo Están jodidas del volante Están jodidas del motor Están jodidas de las chicas Se me acerca una mujer policía Y luego, luego Que me dice Jovenazo Que escondo las papas Me confundió con el William Levy Me dice la policía Joven, papeles Le dije Tijeras, pégale Me dice ¿De dónde viene? Le dije De Morelia Dijo ¿A dónde vas? Le dije Pa' Jalisco Dijo ¿Llevas armas? Le dije Claro que no Dijo Llévate estas Las vas a ocupar También locos De aquel lado Y bebés Llévate estas No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayúdenlos! ¡Ayúdenlos señores! ¡Ayúdenlos! ¡Ayúdenlos señores paramétricos! ¡Ayúdenlos! ¡Apóyenlos! ¡Jálalo mi amigo de los temibles! ¡Jálalo! ¡Ay Dios mío vaya! ¡Explosividad de este toro! ¡Esperamos que el muchacho esté bien! ¡Y denmele un aplauso porque con eso, eso es la mejor medicina para los golpes! ¡Jálalo mi amigo de los temibles! ¡Jálalo mi amigo de los temibles! ¡Jálalo mi amigo de los temibles! ¡Ayúdenlos! ¡Já開始! ¡Já OH ¡Adiós! 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 ¡Asegúrenlo, señores campeones! ¡Asegúrenlo rapidito! ¡Vamos a sacar a un campeón esta noche! Tiene dos toros, el diablito y este salinitas. Y don Arturo tiene uno. Díganme el aplauso para Arturo Castañeda con su toro en polvorón. Díganme el aplauso para Don Pedro Castañeda con su toro en salinitas. Díganme el aplauso para Pedro Castañeda con el diablito. Creo que el campeón eres tú. Él se lleva el dinero esta noche. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!